Música Haces décimas muy bellas Haces décimas muy bellas Hace tiempo que analizo Que las recoges del piso Y suben a las estrellas Música Soy fanático de ellas Música Por tu orgullo y sencillez Música Pero yo creo que esta vez Música En el suelo borinqueño Te dará este marieño Una pela en Mayagüez Te dará este marieño Una pela en Mayagüez Música 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 Con las sílabas que encago Que las estrellas las bajo Para poderlas tocar Así yo puedo alumbrar Muchas cosas a la vez Y en el bíbaro ajedrez Aunque tú tengas sombrero Voy a darte compañero Una vela en Mayagüez Voy a darte compañero Una vela en Mayagüez Voy a darte compañero Voy a darte compañero Se fue en 2018 Y sigue mi mala suerte Porque me tocó el más fuerte Y el más bravo de los ocho Veré como desabrocho Mis versos con cantidez Los traigo de la niñez Pero si mi museo le daré en el año nuevo Una vela en Mayagüez Le daré en el año nuevo Una vela en Mayagüez La 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 vela en Mayagüez Luis, yo no soy el mejor Luis, yo no soy el mejor Yo canto por un papel Y me transformo en pincel Que a la vida da color Así yo alivio el dolor Que se esconde en la veneno Y por eso confluiré Utilizando silófonos Te doy ante ocho micrófonos Una vela en Mayagüez Te doy ante ocho micrófonos Una vela en Mayagüez Luis, me toma la salida, lo bueno ¡Oigame!